Tus labios poco a poco han envenenado todo lo que hay en mi interior Mi cuerpo y mente controlar es imposible si al besarte he vuelto un loco estoy Como odio tener diecinueve, dime hay algo que te pueda dar Tu corazón es demasiado puro e inocente, siento que voy a enfremar ¿Por qué insistes en besar los labios de este tonto que nada te puede dar? Como odio el tener diecinueve, solo ser un pobre soñador No, 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 no persigas las mariposas, yo te daré las alas, lo prometo No, 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 no importa si decides de pronto alejarte de mi lado No, 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 no persigas las mariposas